hola 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 chicos cómo están bienvenidos a en órbita astros en sintonía tenemos un pequeño problema con la señal pero aquí estamos yo cómo estás amigo mío bien amigo mío aquí estamos partiendo un nuevo episodio oye con una grata compañía un gran invitado que tenemos el día de hoy así que vamos a deleitarnos en esta sesión de en órbita pero sabes que cuando yo pienso en nuestro invitado de inmediato pienso no sé en dicom en problemas en un hombre ha problemado sí así que presentemos de nuevo al hombre que como te lo digo al hombre que representa el tipo de carácter del hombre de la clase media chilena alejandro trejo como estamos qué tal bien como estamos césar bien compadre bueno esta entrevista hace tiempo que la teníamos pendiente hace rato desde ahí que nos conocimos en la hora que hiciste en el cementerio general ahí en la terraza efectivamente no te agradezco que hayas accedido y bueno obviamente que como lo dije a un comienzo eres un actor de carácter efectivamente claro cuando uno piensa en un tipo ha problemado a un tipo ha problemado que está conflictuado con algo de inmediato viene la imagen de alejandro chejo no no sé dime tú cuál cuál es tu perfil para qué tipo de papeles bueno he hecho de todo tipo de personajes pero generalmente me llamo como para el personaje que tiene como algún alguna turbiedad algo extraño no sé yo soy un yo soy un ser humano que trata de hacer lo mejor que puede un contribuyente un humilde contribuyente que paga sus impuestos a tiempo pero siempre me dan a esos personajes que tienen como pasados turbios o no sé algún problema un problema psiquiátrico gángster no sé claro que tienen problemas con el con el partido del orden tienen problemas con el partido del orden oye y a propósito del partido del orden a propósito del partido del orden cuéntame un poquito cómo hay vivido el tema de ya cómo viste porque vi tu imagen de whatsapp cómo hay vivido el tema de de lo que fue el periodo social viste mi imagen de qué de whatsapp tu foto de whatsapp ahí las multitudes en la moneda ahí no la guillotina en la plaza de la constitución no quiso ser tan específico pero sí no sí bueno bueno es una imagen interesante ahora bueno con la tecnología y todo y se puede hacer digitalmente se pueden hacer cosas bastante emblemáticas diría yo oye pero eso dice mucho dice mucho de la impresión que te causó entonces el estallido social veo que estáis siguiendo atentamente este proceso que obviamente tú estás a favor de lo que sucedió sí absolutamente bueno es algo no sé si estar a favor pero yo creo que es una consecuencia de lo que veníamos viviendo como país no sé yo creo que la única distinción que yo haría es que no son 30 años no son o sea el 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 eslogan ese no son 30 años no son 30 pesos son 30 años para mí son 200 años desde que se fueron los españoles ahí empieza la debacle ahí empieza a gestarse el estallido de octubre del 2019 bueno siento yo porque ahí se empieza a construir este país y ahí es donde la cosa empieza mal desde que se empieza a construir este país dale o sea eres un hombre que para mí es muy emblemático porque sabes que no es menor el otro día bueno escuchando también y bueno soy tengo una relación aquí por facebook y si de repente con con pedro cayuqueo ya claro y y bueno él me decía claro sí o sea nuestra primera nación mapuche llegó a un acuerdo después de cuántos años de la guerra de arauco tres siglos no creo que fue por ahí por el en bonoa no claro sí y llegan a un acuerdo llegan a un acuerdo con la corona española de fija y llegan a un acuerdo a un acuerdo donde se distingue una nación de la otra así es el famoso y y de ahí radica el nombre exactamente y ahí radica el nombre de la la frontera así porque ahí había una frontera para pasar para otro lado para pasar para la región para Puerto Montt digamos por el que quiera ir a a la isla Chiloé tenía que hacer una negociación diplomática para pasar para allá y de hecho los españoles lo tuvieron que hacer porque en un minuto estaban los holandeses ahí rondando la zona de Chiloé algunos barcos por ahí entonces tuvieron que pasar para allá pues decir a ver esta como es la cosa sí pues no si tienes razón es decir somos un país que ha estado siempre siempre en guerra consigo mismo parece exactamente o sea tenemos un ejército que parece que se ha enfrentado más al al pueblo chileno que a las invasiones extranjeras o a los conflictos extranjeros ese es un hecho yo y el ejército chileno empezamos a revisar empezamos a revisar las masacres que se han cometido en Chile las que están registradas porque hay muchas que no están registradas es asombroso no yo sacaba la cuenta efectivamente el ejército chileno de haber matado fácilmente 25.000 chilenos exactamente durante el siglo XX increíble masacres sin embargo sin embargo a ti te tocó ser el general Schneider ¿te acuerdas o no? Requiem de Chile sí me invitaron a un trabajo ese bien interesante oye el Correa fue claro para Requiem Requiem de Chile Requiem de Chile eso fue hace tiempo sí hace bastante sí el Cote Correa era el productor director de todo ese proyecto que me parecía bien interesante que tenía que ver con asesinatos muertes de personajes emblemáticos en la historia de Chile así y bueno Schneider bueno fue digamos yo creo que la la extrema derecha en ese tema mostró digamos lo burda que puede llegar a ser digamos y lo porque el asesinato de Schneider tiene que ver con con intentar culpar digamos al gobierno que venía que venía que venía asumido no estábamos era tratar de impedir que asumiera tratar de impedir que asumiera digamos o sea o un picaneo para los gringos pero lo hacen de manera tan burda que hasta los gringos le dan la espalda sí no se vamos a revisar los que quedaron en el asunto sí vamos a revisar tu carrera entonces este tema claro y ahí adentrarme en el mundo también con ese trabajo que hicimos con el Cote Correa fue interesante porque hablar con 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 las hijas con los hijos por ejemplo ellos tenían un rincón en la casa de en la casa de Schneider porque grabamos algunas cosas ahí había un rincón donde 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 este señor Schneider pintaba y él pintaba 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 cuadros pintaba era no sé si su hobby o su avición así es y pintaba y a mí me llamó mucho la atención digamos no solo eso sino que también que que la familia nos hubiera abierto la puerta al hogar digamos a la casa y poder entrar en una intimidad de que ellos estaban conservando como familia bueno de hecho una generosidad bastante sí 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 muy generosa la familia por por dar a conocer esto digamos que de alguna manera la historia como que trata de tapar siento yo como que hace esfuerzo esfuerzos por tapar por tapar pero no salen a flote permanentemente así es pues no de hecho Schneider el retrato oficial que todos conocemos de José Miguel Carrera es autoría del general Schneider efectivamente tiene razón en eso se dedicaba al arte del hombre y de hecho creo que tiene un retrato de Lautaro por ahí también muy bueno oye el añito que elegiste Banchara estudiar teatro en 1974 74 79 oiga como es la cosa no sé porque la Wikipedia dice 74 no Wikipedia miente todos mienten como dice como dice el 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 chabelo en el taxi para tres que lo hacía el ya sí el señor Herrera de los 80 él hacía el personaje el señor Herrera tuvo un pasado delictual y antes se dedicaba a asaltar taxistas gran detalle no es no un detalle menor oye sí el padre de familia de los de los 80 fue un delincuente que se llamaba Chabelo y no pues la línea se transformó en delincuente claro y él y él tiene un texto en esa en la película Daniel Muño que dice todos mienten todos mienten es genial no total total el gran texto de la película ya entonces entonces Wikipedia miente no yo entré a estudiar teatro en 79 1979 se podría decir incluso 20 de marzo oye de 1979 y yo tenía 18 años o sea si Wikipedia dice que soy un viejo decrépito no le creas confirmemos confirmemos todos mienten todos mienten te voy a decir la fecha de nacimiento y dice la Wikipedia 8 de agosto del 54 estamos viendo no mentira corrígemelo ahí 59 ¿ah? 8 de agosto del 59 ¿en serio? estoy un poco no Wikipedia siempre no Wikipedia siempre me ha tratado de desacreditar siempre no no tienes que demandar a Wikipedia tienen un problema conmigo tienen un problema oye ¿qué compañeros ilustres de generación que te acordé? ¿cómo? ¿perdón? ¿qué compañeros ilustres de generación que te acuerdes? uh grandes pues compañeros ilustres sí no sé Ramón desde el mundo del teatro dices tú por favor punto el teatro bueno en fin montones o sea Ramón Grifero Abel Carrizo profesores escucha montones de actores con los que nos encontramos el Álvaro Rudolf y nos encontramos una vez cuando estábamos haciendo nuestra primera película los dos como dos polluelos mira y en fin sí sí bueno y montones de historias montones imagínate después de tanto rato metido en el teatro 79 imagínate sí pues 79 oye chay de menos las tablas o no chay de menos estar frente a la gente sí sí he estado haciendo algunas pegas digamos bueno obviamente con todos los protocolos de algunas grabaciones bueno ayer estuve haciendo un videoclip a un a un cabro que hip hopero en fin pequitas que van saliendo pero claro uno echa de menos el teatro además que teníamos un montón de proyectos estoy hablando de febrero enero febrero del 2000 de marco del 2020 20 teníamos pero muchos proyectos de gira salía estaba trabajando como paralelamente como en tres obras y y eso es una de las cosas gratificantes del teatro para mí al menos digamos desde tanto rato que llevo en este cuento es salir con el teatro debo confesar que sí las temporadas son importantes estrenar estar haciendo una temporada en un teatro qué sé yo es importante hacer es como un rito un rito teatral pero lo que a mí más me emociona y me enamora son los viajes con el teatro son fascinantes o sea llegar a los lugares así insólitos donde me ha tocado digamos llegar a lugares a raíz de un de un foto concursable o que se yo una invitación donde la gente no ha visto no sabe lo que es el teatro no sabe y van al centro cultural o al gimnasio o al colegio ese día y claro ellos van no sé no saben a lo que van sospechan que puede ser algo parecido a una película muchos te confiesan después porque hacemos generalmente conversatorios posterior a la función nos quedamos con la gente la gente nos invita a comer nos invita al día siguiente a almorzar a su casa nos llevan regalos es muy hermoso eso que se vive ese feedback digamos o sea te habría sentido como y en regiones en regiones te habría sentido como pe en el agua en esas compañías que a chales del 1900 hacía ¿no? esas de Pepe compañías de repertorio que viajaban con siete obras sí pues claro pero hubiera sido maravilloso claro pero igual pero igual lo hemos hecho igual igual lo hemos hecho hemos viajado harto con el teatro no solamente en Chile sino que para afuera también y y es bien reconfortante bueno sobre todo como te digo la experiencia de nacional en ese sentido ir a lugares llevar teatro a a a a lugares recónditos donde nunca ha llegado nadie donde hay poca gente que habita y se hace el teatro como sea en cualquier lugar en un patio de un colegio en un comedor en un pasillo no sé en cualquier lugar y y y bueno cuando llegamos a teatros también a a a a localidades que tienen un teatro un cine que lo han adaptado para el teatro claro ahí también es muy hermoso porque tú ves el esfuerzo también de de la comunidad para tener ese ese lugar ahí para para llevar música danza teatro pero también es muy apreciable digamos de repente llegar a lugares donde donde chuta el el estado de Chile parece que se se olvida de esos lugares y y y encontrarte con esos espacios donde hay gente digamos que te está esperando porque tú vas con una obra de teatro porque te ganaste un un fondo concursable donde tú dices vamos a queremos llevar esta obra a pero no la queremos llevar a a las ciudades tradicionales no queremos ir a los a los lugares más aislados del país y y ahí está lo maravilloso y ahí es donde uno entiende que uno uno aprende mucho más de lo que de lo que uno supuestamente está enseñando a través del teatro uno como integrante ahí cachai se se es muy nutritivo para uno es muy nutritivo es maravilloso sentir el afecto de el contacto sentir el afecto de la gente sentir esa primera impresión de ver una obra de teatro y decir que están las personas que hay y que la historia la interpreta y en fin eso es para mí tremendamente nutritivo y y agradezco digamos yo creo que ha sido un puntal también para para la perseverancia también en mi carrera porque en los años 80 comienzo los años 80 eh hacíamos teatro en la calle con unos amigos y también era la gira también era conectarte con el chile profundo digamos el chile el santiago profundo del centro e irse al paraíso de repente con el mismo teatro que dijeros y desconectarse con el con la calle con la calle misma oye te haces te haces eco de esta carta que el otro día publicó Valentín Chujillo el tío Valentín respecto a la crisis en la que se encuentran los artistas etcétera con los músicos los actores a propósito y que parece que el ministerio de las culturas no ha hecho mucho no se ha movido mucho en ese tema no se ha movido mucho no la verdad que no o sea bueno no se puede negar que digamos han salido algunos financiamientos para ciertos proyectos ya sea de música teatro en fin claro pero ahí sí hay hay un hay un desamparo ahí yo creo que o sea esta pandemia ha sido mucho más llevadera porque la gente ha tenido la posibilidad de escuchar música de ver películas de meterse a página para ver obras de teatro que pueden estar grabadas o invitaciones a ver una obra de teatro por zoom yo no sé qué habría sido esta pandemia si eso no hubiese existido si no hubiese existido la posibilidad de que la gente independiente que use el computador para trabajar a cierta hora lo desconecta y se conecta con otro mundo o qué sé yo o quiere escuchar música y o te fijas o quiere ver una película no en los 70 imagínate ahí ahí tú te das cuenta claro o sea a ver cómo el cuento cómo pesa digamos en ese sentido yo haría una distinción entre lo que es el estado de Chile y la administración gubernamental del mundo yo haría una distinción yo haría una distinción ahí yo creo que esta es una administración en particular esta esta que tenemos ahora que el tema de la cultura no es tema para ellos de hecho los fondos de cultura fueron rebajados antes de pandemia y antes del FQ o sea no es un tema que tenga que ver con no 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 es un tema que tenga que ver con prioridades con prioridades con no 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 un tema que no le interesa no más o sea tienes que cumplir por ley oye por ley tenemos que checar un poco de plata para los para los payasitos cuánto le tiramos a ver los infelices como decía la doctora cuánto le tiramos a ver cuánto le tiramos el año pasado no bajé por un 20% ya tírale eso ya listo a los payasos para que le dan ten a ser reino eso es para este gobierno la cultura increíble increíble ese es mi punto de vista si alguien quiere decir lo contrario ya lo mismo pero yo siento que eso para ellos no es ningún reto nada no bien no bien es tu opinión y bien no es nada no es nada aquí la gente obviamente que también te recuerda porque tú antes de echar la aire evocada y que la gente en la calle todavía te paraba por taxi para che evoca un poquito algunos momentos de ese proyecto sí por taxi para 3 fue súper importante para mí te ganaste incluso el premio al mejor actor en el festival de cine de Manila de Manila sí acá en Chile también un altasor altasor ganó como mejor director en allá la concha de oro en San Sebastián ganó en Miami también como mejor guionista y otros festivales también en otros países obtuvieron premios para la película Daniel Muñoz también ganó premios para mí particularmente fue una película súper importante porque yo había trabajado ya en cine había hecho harto teatro para esa época ya había trabajado harto ahí con el grupo El Bujón Negro con La Patria de Reynere Alejandro Goish Mateo Iribarra en que se yo el Max Corbalán que eso nos acaba de ir el Pato Solo Vera en fin y me llega esta posibilidad yo ya he hecho películas pero la típica que uno hace personajes que van no sé graban un par de días y se van y me aparece esta oferta y me aparece en un momento muy particular de mi vida y año 99 por ahí por octubre 2001 para filmar para filmar en enero del 2000 claro y era la primera vez que yo iba a tener la posibilidad de como actor enfrentar una película pero como personaje protagónico porque de alguna forma porque había ya estado mi famosa desconocida claro la única manera de entender el rol de un actor en una película es cuando a ti como actor te toca hacer el protagónico porque de 100 días de qué sé yo 35 días de rodaje tenés 35 días de rodaje y tienes que estar concientizado los 35 días te diré y conectándote con la persona que te asesora que sé yo la continuista con el director para no perder y para ir acorde con el arco dramático del personaje porque obviamente lo que nos están escuchando a lo mejor algunos no lo saben pero las películas se filman absolutamente de manera desordenada o sea el primer día tú puedes filmar la escena 70 y en la tarde estás filmando la escena número 4 y al final del día estás filmando la escena número 15 al día siguiente filmas la 2 la 70 entonces necesitas una serie de asesoría y que es muy interesante esa 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 lúdica laboral yo le llamaría esa lúdica laboral que se da entre el actor digamos el asistente de dirección el mismo director obviamente y la continuista para que te vayan asesorando y viendo y revisando el guión para que después todo después cuando se llegue a la mesa montaje calce porque si no no va no va a funcionar entonces para mí independiente claro independiente de que me tocó una muy dura de rodar sí 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 claro bueno eso ella entra como a tallar en la resistencia física de cada actor claro esa película fue muy dura fue en un verano con mucho calor muchísimo calor en Santiago filmada allá en Cerro Nave la mayoría de las cosas y con mucho calor sí fue fue arduo pero fue gratificante fue gratificante todo el esfuerzo que hubo detrás de parte de todo el equipo de producción fue notable además filmada en 35 milímetros no es una película filmada en digital como se hace ahora ¿no? que todo todo se aliviana ¿no? es una película filmada en 35 milímetros que implicaba mucho mucho ensayo de cada escena ¿no? porque tú no te puedes equivocar mucho para volver a repetir ¿no? estar bien seguro de lo que vas a hacer porque la cinta es cara todo es caro la cámara es cara el fotógrafo es caro todo es caro cuando ahora todo es más barato cuando se digitaliza todo es más barato tú te equivocas a dar lo mismo a la otra cambias la tarjeta la descarga vuelve la tarjeta limpia es mucho más 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 dúctil más fácil ¿no? pero en esa película claro había que había que ensayar mucho antes de echar a correr el asunto antes antes de darle el rolling oye qué buenos compañeros de rodaje tuviste ya sí 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 con Daniel sí estuvimos trabajando bueno tuvimos un trabajo previo bastante entretenido trabajo de mesa que se llama en el teatro en el cine también son las conversaciones leer el guión discutir los personajes Daniel hizo una investigación fue a meterse a conocer a un personaje que más o menos asemejaba lo que él iba a hacer yo anduve en ese tiempo también en muchos taxis te fijas conversar con los taxistas hablar con ellos y lo interesante también es cómo se gestó esta película porque ya Luber esto es una anécdota es un viaje en taxi de Orlando Luber en el año no sé como mediados de los años 90 comienzan los 90 que estuvo acá porque estaba viviendo en Alemania y vino para acá antes de venirse definitivamente y bueno se sube a un taxi a un lado qué sé yo y en el trayecto el taxista en la conversación que nace naturalmente con el taxista cuando uno anda en un taxi le cuenta lo que lo que le pasó el taxista le cuenta a grosso modo digamos esto de que un día un tipo unos tipos lo asaltaron lo subieron al taxi lo hicieron conducir a un sitoriazo lo metieron a la malete y le ofrecieron si quería conducir con ellos o no ah ya ok vamos punto esa fue toda la historia y eso a él le da pie digamos para desarrollar un guión en base a ese a ese cuento digamos qué podría haber entre medio qué podría haber en los entresijos de esa historia digamos contada en una carrera de taxi y eso es obviamente un gran mérito de Orlando Luber para construir esta historia te fijas con todo lo político que hay desde por medio te fijas con todo lo que cuando el sistema digamos el sistema económico lo termina de afianzar la concertación te fijas empieza la máquina la máquina para afianzar lo que ya estaba establecido digamos desde desde el ladrillo del año 76 ¿no? y cómo empieza a influir aquello en en la sociedad chilena y estas ambiciones desmedidas te fijas estos anhelos de una vida mejor digamos independiente de cómo de de cómo lo tengas que hacer digamos si tenés que hacer la pasada la sí te gusta la historia la ética te fijas te gusta la historia te gusta mucho la historia sí algo sí 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 me gusta me gusta la historia sí sí me gusta ahora en pandemia digamos es una maravilla todo esto el acceso a la a las redes es impresionante uno puede acceder a unas charlas magníficas algunos sociólogos historiadores la otra vez estuve metido en una de don Gabriel Salazar notable notable claro uno los tiene ahí uno los tiene a un toque un toque de click y tenía a don Gabriel Salazar por dos horas haciéndote una clase y dejándote así pero contra la muralla impecable no notable mira de hecho a ver Cari Silva te saluda quien más bueno Sandra Ruidi Ruidi saludo César me encanta ese actor cariño excelente actor don Alejandro Che que pregunten Gonzalo Méndez saludo César un gran invitado Rodrigo Andrés Poblete muy buen actor Zain Quesada volante o maleta saludos cordiales ahí me huevan por la Wikipedia huevan mira me estás perjudicando Wikipedia me perjudica la italiana dice a ver el PDI que conduce en la película el auto de los policías es mi tío René Castro Romero mira Juan Carlos Rivera sí pues el teatro itinerante sacrificio Juan Carlos Rivera saluda a un grande el pueblo sin arte estar sin alma y mira aquí hay una buena pregunta mira Alan Valencia dice si es que hiciste la voz de un personaje de dibujo animado Kine Kumann sí no sí pues sí sí hice hice doblaje bueno hago doblaje me dedico también a locuciones hago locuciones y doblaje sí Kine Kumann sí el famoso son monos japoneses bueno pero yo no hacía el Kine Kumann hacía otro ¿quién hacía yo? no me acuerdo era un gallo como italiano eran puras luchas libres esta cuestión Kine Kumann eran puras peleas de lucha libre mira el datito que se sacó así que los que quieran ver Kine Kumann debe ser una cosa ya de culto esa cuestión la hicimos hace cuánto rato como 15 años mira se llamaba el conejo de solo TV que doblabas Alejandro Teo hiciste un conejo en solo TV ¿cuál es solo TV? no tengo idea acá dice que hiciste que hiciste el doblaje un conejo debe ser como solo TV como zoológico TV ah el solo TV si ese que hacía el kiwi si hiciste la voz de un conejo ahí o no 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 conejo no he doblado mira he doblado he doblado ratas he doblado ratas piratas ovejas eh en mono animado digamos mono animado gringo un mono un chimpancé en una serie de animación francesa mira eh bueno y robots en la esta cosa de los transformers en algún minuto también ya los transformers en los años 90 los transformers claro la pantera rosa una pantera yo fui la voz de la pantera rosa cuando cuando le hicieron hablar un rato cuando le hicieron hablar un rato y se dieron cuenta que no funcionaba que era mejor que estuviera completamente sumergida en LCD como en los años 60 obvio se arremintieron pero yo fui la voz un rato de la pantera rosa le puse voz no excelente oye pues ahí estoy viendo que también hiciste el servicio Carlos Pinto obligatorio estuviste en el día menos pensado si por supuesto no por supuesto no hay actor que no haya hecho el servicio Carlos Pinto obligatorio no todo no 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 claro después fines de los 2000 fines de los años 90 2000 claro todos todos iban yo hice por lo menos unas cuatro cosas entre el día menos pensado y hiciste dos buenos el día menos pensado el día menos pensado y también en la en la otra las picarescas no las picarescas infieles también infieles buena pega buena pega también infieles el día menos pensado exactamente no fue una fuente laboral importante para el gremio en su minuto si 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 doblaste un extraterrestre en un comercial de coca cola puede ser que tenía una laguna mental si yo te dije wea un extraterrestre con laguna mental o sea que este es una premonición esta wea más que una pregunta es una premonición es una pregunta con premonición incluida no no sé no 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 sé un extraterrestre si en la en como se llama esa serie en la serie eh cuál era eh la puerta del tiempo gate 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 algo uy no me acuerdo puede que fuese tanto tiempo más o menos o sea años 90 a fin de los 90 por ahí eh stargate puede ser stargate sí en la puerta del tiempo ya en la puerta del tiempo esa misma stargate ahí es un marciano en serio debe estar ahí tú seguro aquí no sé de un marciano pero una especie de té que hablaba que hablaba español se acuerda de bruja un té que hablaba español perfecto claro oye hablando de hablando de personajes tuburiosos después en los debutantes don pascual ah los debutantes buena película aquella seguí también que fue bueno un buen trabajo del vice y bueno el fiche también los debutantes sí bueno fiche no una película interesante oye interesante porque independiente de lo que pueda significar digamos el tema sensual la ratonera bailando con el caño la espuma hay un tema bien de fondo que tiene que ver con los jóvenes claro de cierta generación una juventud digamos de alguna forma que busca nuevos horizontes digamos y de repente se la traga la boca el lobo entonces puedo ser medio latero con lo que voy a decir pero yo creo que aquí uno entra como a como a conceptualizar digamos los los mensajes los personajes que hay ahí en esa película vuelvo a reiterar independiente de lo de lo que la caracterizó ¿no? de la sensualidad y todo hay una síntesis ahí con con nuestro tema social de alguna forma también porque este personaje el pascual este gallo este gallo puede ser puede 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 encajar perfectamente digamos como un concepto de un sistema como un concepto del consumo un concepto de de un de un grupo de jóvenes digamos que tiene sueños bastante prístinos pero que pero que hay un sistema digamos que te los ensucia y te los mancha claro y yo creo que por ahí va la película también claro es interesante ese doble ese doble esa doble visión que le da el director ¿no? el 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 a medida que tú vas como desmenuzando dimensionando vas encontrándole distintas capas a la película siento yo que eso es lo eso es lo eso es lo eso es lo interesante de esa de esa pero que bueno esa buena película te comprometí que bueno como te comprometís con el alma de las películas no todo no todo lo hace igual bueno igual claro eso se sí indudable cuando uno entra a una película uno empieza a desarrollar algo mucho más allá sobre todo cuando hay un buen trabajo mesa como lo hubo en Taxi para 3 y en Los Debutantes el trabajo mesa previo digamos a rodar la lectura de los textos la discusión de las escenas la discusión de estos mismos que estamos hablando ahora eso va te va enriqueciendo a ti como intérprete no solamente digamos sino que también a la Antonella que se yo al Neto Cantillana en fin al mismo director también que varias cosas que van surgiendo en una lectura a él le van aportando para el guión y las va tomando en cuenta la va considerando cosas que de repente salen improvisadas cuando uno está leyendo como actor te fijas porque te vay te vay apasionando con la lectura y de repente salen cosas o dices cosas que no están en el guión y y eso lo va enriqueciendo y eso es lo que pasó con con esa película un poco también que oye aquí Claudio Andrade estuvo muy alerta digamos a lo que nosotros también teníamos como visión de la película ¿te fijas? muy bien mira Claudio Andrade me encantó su personaje en la obra Tango Thriller con Roberto con un final muy sorprendente un grande Alejandro si no esa fue por Zoom el año pasado ¿en serio? había harta obra por Zoom Teatro Zoom Pandémico Encerrado un nuevo género teatral claro si el año pasado claro con la obra no puede quedarse callado así que bien oye después pasáis en el 2003 a Subterra ah la película ahí tenéis para aplicar el tema social literalmente interesante sí sí interesante sí Subterra sí ahí tenéis la carne a lo que estaba volando antes los 200 años absolutamente no son 30 años son 200 años ahí tenéis Subterra no lo digo yo lo hice Valdomerolillo que lo hacen leer a los niños en el colegio no sé si todavía no sé si lo hacen leer todavía a mí sí no sé y estaban los mil libros y yo tenía que ir Valdomerolillo o sea no sé si los mil libros sabían lo que me estaban haciendo leer pero bueno está lo mismo si ellos no leían oye ¿sabes qué el ocho de diez me acordaba que a mediados de los ochenta hay un tema hay un tema a ver ¿recuerda la cantidad de censura cinematográfica que había con los mil libros? pero por supuesto que sí porque la primera cosa que hice en marzo del noventa fue a ver el último tango en París pues bueno vea yo me di a la biblioteca yo me di a la biblioteca ¿ya? nacional y cuando ocurrió lo de la última tentación de Cristo que no pudo llegar ¿no? la película de No, no llegó en el ochenta y siete el ochenta y siete el ochenta y seis por ahí fue ¿no? y me fui a la biblioteca San América y me leí y me fui leyendo a poco porque es un libro largo la última tentación de Cristo de Nico Kazansaki o sea me prohibían la censura la dictadura el establishment el partido del orden lo que sea me prohibía ver la película pero no me impedía leer el libro ¿por qué? porque seguramente ese libro en ese periodo tal vez yo fui el único junto con otro tal vez podríamos ser los dos que fuimos a la biblioteca a leerlo pero claro el cine es masivo oye te recomiendo el cine se difunde el cine se difunde el cine claro la gente llega claro en una exposición de cine he tenido a ciencias personas de un paraguasio ¿te se cae? sí oye léete otro de Nico Kazansaki que se llama Cristo del Nuevo Crucificado el Nuevo Crucificado claro pero ¿te fijás en lo que hay detrás de eso? porque si tú decís oye estamos en una dictadura orgulliana tampoco te puedes tener acceso a los libros no pero si no leen si no leen ¿para qué estamos con cosas? pero ¿te fijás en el detalle? es que no es un detalle menor no es un detalle menor o sea yo en la biblioteca nacional cuando tenía no sé 23 24 años plena dictadura plena dictadura yo leía no sé al marqués de Sade en la biblioteca lo que te estoy diciendo ahora montones de autores pero claro había como había un trabajo desde que se instaura la municipalización en este país de los colegios empieza un trabajo para degradar para degradar el nivel educativo de este país o sea a eso voy yo recuerdo que también para degradarlo ¿te fijas? claro ¿cuándo fue la última apuesto que leíste El Corazón también del mundo de Michio en el colegio ve la y la y Manuel Roja claro todo aquello y yo decía oye pero a ver no entiendo yo no puedo ir a ver ciertas películas que se yo que tienen contexto político estamos hablando de no sé años 78 79 pero pero puedo leer los libros no me prohíben los libros o sea y por qué no me prohíben los libros porque saben que Chile es un país que no leen o que están haciendo un trabajo o que están haciendo un trabajo porque si ya hubo un trabajo digamos cuando con los mil días de la unidad popular de tratar de que la editorial que mantuvo que hacía mini libros bolsillos libros de bolsillos para que el pueblo se instruyera y leyera literatura inglesa norteamericana española de todo los famosos mini libros los famosos mini libros había que quemarlo o sea las imágenes que vemos que ahora se han hecho recurrentes a veces no sé mostrar estos militares estos militares que queman libros e incluso hasta películas o sea registro audiovisual es muy simbólico es muy simbólico y después en los noventa y después en los noventa gobierno de Frey no sé no 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 veintiséis no veintisiete por ahí prohibir o sea dejar a libre albedrío la obligatoriedad de la educación cívica en los colegios error garrafal y que queda libre albedrío del de la administración del colegio si quiere impartirlo o no no error garrafal ahora tenemos los resultados pero ahí hay hay una hay una confabulación por supuesto hay una confabulación que no solamente tiene que ver con la concertación del que administraba el estado en ese momento puntual cuando se tomó esa decisión sino que también tiene que haber otros agentes políticos influyentes que dicen oye no nos conviene que que esta generación tenga espíritu crítico sí o sea de hecho ahí todo tiene que decir nada es porque sí nada es porque no la rima con lo que sí en dictadura si uno sabía buscar había espacios de libertad como la biblioteca nacional pero ahora pasa lo contrario o sea perdóname todos los libros que hay mencionado están disponibles en este juguete tipo tipo pero a nadie le interesa leerlo parece no 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 lo mismo que lo tengáis en la mano sí a eso voy está lo mismo claro claro parece que el complot se concretó a nadie le interesa leer o idea increíble es jodido es jodido yo hago yo hago comentarios yo hacía comentarios de cine bueno lo sigo haciendo y y lo transformé en podcast porque lo tenía escrito desde el año 2011 2 empecé a escribir sobre cine a divagar ahí a tirar por favor dame tu ranquín personal tengo una página que se llama anticrítica está en youtube y está en facebook anticrítica y con mi hijo mi hijo me ayudó a hacer estos podcast colocando imágenes de ciertas películas que a mí me han me han gustado digamos y recomiendo con el afán digamos de que también ahora en pandemia empezamos a hacer eso y empezar a usar ese material que yo lo tenía escrito lo habían publicado por ahí en unos blogs de la radio cooperativa en fin yo los ponía en facebook y pero lo transformamos en estos podcast donde yo los locuteo y le damos como una onda y tratamos de que claro recomendar cine y y que la gente pueda y cuáles son cuáles son tus cinco películas preferidas de todos los tiempos chuta mágina a ver jodido bueno una 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 película importante para mí fue la naranja mecánica guau eran películas sí películas sí la naranja mecánica porque en esa época yo estaba en el liceo dictadura año no sé setenta y cinco cuatro por ahí eh oye pero también fue censurado ¿cómo la viste? no 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 estaba acá no sé ¿llegó? ¿sí? sí allá llegó y estuvo harto tiempo en cartelera en Santiago me acuerdo de hecho tratábamos de entrar con unos amigos cuando la habían estrenado y no nos dejaban eh porque era para mayores y nos quedábamos el domingo ahí como dando vueltas porque no nos dejaban entrar al cine al cine de barrio ¿ya? y y después ya pasó el tiempo te digas años setenta y cuatro por ahí setenta y cinco puede ser y las estas mismas películas iban pasando como a cines alternativos ¿te fijás? cines más más peludos digamos cines que estaban allá para el lado del centro unos cines medios tremebundos y quedaban no sé cinco películas por qué sé yo plata ahora sería una luca cinco películas por luca oye nos arrancábamos con unos amigos nos arrancábamos nos arrancábamos del liceo con unos amigos y nos íbamos a ver películas entre medio veíamos películas eróticas qué sé yo Juanita Juanita Nalgas de Oro La Profesora de Lengua Lando Buzanga pero eran películas eróticas no llegaban al porno el porno estaba pero eran películas eróticas y entre medio de eso espérate y entre medio de eso en una de esas escapadas del liceo a hacer las imarras al cine ya estaban dando qué sé yo la la Juanita Nalgas de Oro la confesión en una azafata sueca ya y de repente pum Stanley Kubrick la naranja mecánica qué bueno y eso nos dejó la cagada porque íbamos me acuerdo me acuerdo íbamos con otros amigos entonces íbamos son del liceo qué sé yo ir a echar la talla no sé 16 años echar la talla al cine y es la mejor de Kubrick y quedamos para dentro o sea salimos o sea de partida vimos esa película salimos de este cine que era uno de estos cines rascas digamos de allá no sé un cine bien bien peleagudo donde pica a la jaiva ahí pero bueno obvio pero claro y y salimos del cine y no nos hablamos quedamos mudos nos subimos la micro para volver a la casa y que está íbamos mudos porque ahí en esa película estaba nuestra adolescencia todo lo que nos pasaba a nosotros en el liceo todo lo que pasaba con nuestro con nuestro entorno o sea habían tantos temas ahí en esa película y ahí entendimos digamos que el cine que el cine es mucho más que quiere entretenerse un rato y ahí entendimos el mazazo en la cabeza que recibimos recibimos un mazazo en la cabeza o sea un mazazo en la cabeza después la fuimos a ver de nuevo en fin y ahí empezamos a comprender un poco más de que de que se trata el cine oye a propósito de cine estuviste en otra gran película chilena en Machuca también ni más ni menos gran película gran un clásico un clásico absolutamente un clásico sí un clásico bueno uno de los bueno la película del cine digamos chileno venía saldando la cuenta con la con la historia reciente hacía bastante rato ya en el cine antes de Machuca y fue tremendamente importante digamos este punto de vista que le da que le da el director a esta película porque es el punto de vista de estos niños estos jóvenes estos pre-adolescentes que están en una etapa de crecimiento y que les toca vivir este momento histórico a propósito de esta de esta gestión de este sacerdote ¿no? en este colegio de inserción social temático San George ¿no? absolutamente una inserción que fue real digamos fue concreta así fue ocurrió y entonces hacer ese cruce ¿no? ese cruce de 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 miradas ¿no? de la mirada del director la mirada del sacerdote la mirada de la iglesia la mirada de la política la mirada de los niños la mirada del despertar sexual de los niños la mirada de los padres de esos niños sobre el país que estamos viviendo bueno en fin tantos puntos de vista que hay en esa en esa película ¿verdad? también también lograda también 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 trabajada por 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 ese equipo de producción ¿no? que 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 la convirtió en una película emblemática para este momento es un clásico también es un clásico a ti te ha tocado estar en todos los clásicos de los últimos 20 años sí absolutamente sí claro una película absolutamente emblemática pregúntame pregúntame cuál es mi película chilena preferida ¿cuál es tu película chilena preferida? compadre usted trabajó en ella La Recta Provincia Raúl Ruiz que gran producción weón que gran producción de hecho cuando le cuando tuvimos a Daniel Muñoz yo le dije te apuesto que una de las cosas que te duele es no haber trabajado nunca con Raúl Ruiz ¿cómo fue trabajar con Raúl Ruiz? hiciste el celoso de La Recta Provincia oye qué gran película también con una serie de niveles narrativos la historia dentro de la historia dentro de la historia hay como un director como el Raúl Ruiz que cuando hicimos ese trabajo que fue el 2007 si no me equivoco 2007 para Televisión Nacional fue claro había una una producción fue entender digamos cómo funciona un poco la cabeza de un genio un tipo que ya venía ya tenía en el cuerpo 90 películas cuando hicimos esas más o menos absolutamente fue una de sus últimas producciones entonces a mí me llamaba la atención claro porque aquí no hubo lo que te digo yo digamos de leerla o la película antes ni discutirla no porque la película estaba en la cabeza de él sí a ver cuéntame cómo eso no se trabajaba con guión cómo era eso tiene un guión tiene un guión sí hay un guión hay un guión pero pero la película está en él la película es él es es Raúl Ruiz sí absolutamente la película transita por él o sea en un momento nos pusimos a conversar y él me decía que que después de terminar esto él se tenía que ir a firmar a Inglaterra a Gales no me equivoco una historia una tremenda película histórica sobre un príncipe en el siglo dieciséis en Inglaterra que era poeta que me empieza a contar la historia entonces cuando él me empieza a contar tan apasionadamente el próximo proyecto es porque ya el proyecto de ahora ya está resuelto y ya lo tenía resuelto ya estaba ya él solamente necesitaba las imágenes y eso yo lo encontré fascinante porque en el fondo es como entender también el cine desde ese lado digamos desde la cabeza de un director y donde tu labor como actor es una pieza de un engranaje que se está moviendo y que no es una pieza más no eres lo más importante de la película sí te estáis viendo en la pantalla la gente ve sí pero hay otra cosa está la cabeza del director está su manera de ver el mundo su filosofía de vida su manera de entender el arte su manera de entender el cine su locura su embriaguez su naturaleza chilota su exilio en Europa está todo ahí el chile imaginario el chile imaginario está todo ahí entonces trabajar con Raúl Ruy en una película es conocerlo a él es fascinarse con él haberme fascinado con él bueno desafortunadamente muchos no podrán hacerlo por razones obvias pero era trabajar con él es vincularse con él es entender su su mundo absolutamente su mundo interno oye lo que pasaba con ese hombre o sea hacer una película contentos sobre Raúl Ruiz te lo encargo o sea no no sé no sé si alguien se va a atrever a hacer una película una biografía wow fascinante o sea es fascinante y yo te digo yo trabajé en esa película solamente con él no 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 tuve otro contacto te fijas fue fueron no sé dos días que nos tocaron el rodaje del plan de rodaje no y unos cameos también muy interesantes de Góngora de a Manu por eso te digo que la película transita por él o sea uno hacía por ejemplo estaba la cámara te fijas ya vamos a ensayarle ese ya que se yo el gallo este cuando habla con el diablo y Raúl te decía pero bajé un poco pero no te decía nada más era como casi un gesto como diciendo tú soy actor tú sabes es tu terreno pero quizás no seas tan elocuente no seas tan te fijas expresivo sino que bájale un poquito y listo y clarísimo y eso es lo que necesitaba te dije para lo que él estaba construyendo dentro de su cabeza si no un genio absolutamente oye ¿sabes que a quién le pongo ficha como buen director chileno eh a fernández almendra que hiciste mi amigo alexis sabés que matara un hombre creo que una de las grandes películas chilenas del último tiempo o sea obviamente que entiendo que no siempre estamos en Chile no siempre va a ser el proyecto que él quiere hacer y me mego alexis yo creo que es uno de esos y ahí te tocó también está ahí enchenando alexis en tu comilla sí y también estuvimos con él en la serie de los carcamales ah bien ¿qué opinión te dice? yo lo considero muy buen director sí sí mucho futuro sí 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 absolutamente un gran director yo creo que una de esos sí matar a un hombre es una gran película pero también aquí no ha pasado nada eso te digo claro su carrera claro una vuelta de tuerca digamos también un punto de vista cinematográfico sobre un que parte de la base digamos de un tema concreto real que ocurrió el senador Larraín su hijo en fin y todo ese lío con el atropello pero visto desde otro ángulo desde otro prisma como no contando la historia misma tal cual como si fuera un calco ¿no? sino que viéndola desde otro ángulo y eso lo encuentro tremendamente atractivo porque llegáis al mismo tema al mismo tema pero pero desde otro lado sí pero se hay que yo creo que incluso tiene que ser evidentemente obvio que estáis hablando del tema que causó esposor y levantó polvadera no sé cuándo qué año fue 2014 parece que bueno sí no te voy a decir que incluso yo sé que mi amigo Alexi es como una película así como esa del pombo fica es como una película producto pero aún así la gracia es que le logra dar cierta dignidad a la película si no es tan mala finalmente no es tan mala no no para nada nada para nada además una película digamos de alguna forma también necesaria o sea siento yo o sea que retrata una realidad digamos un punto de vista sobre un un personaje muy particular en Chile digamos que es muy que es referente digamos el deporte el fútbol en este país es un referente para muchos para muchos niños para mucha gente en este país y sobre todo digamos para jóvenes y niños no para llegar a convertirse en eso no para llegar a ser un futbolista multimillonario sino para entender digamos como 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 se crece en este país y como de repente tú puedes ser tocado por una varita mágica porque para que exista para que exista un Alexis Sánchez tienen que haber cien Alexis Sánchez que quedaron en el camino así es así es que no perseveraron que se quedaron en el camino que renunciaron que cayeron en algún tipo de vicio que se desviaron que se fueron por otro lado en fin de lo mismo pero que probablemente podrían haber sido mucho más virtuosos tal vez ¿no? pero uno nunca sabe pues si eso así es la historia no más pero ¿sabés qué? lo bueno veo que revisando tu carrera veo que dentro de todo tenías una línea en el fondo no aceptás cualquier proyecto no te sumás a cualquier proyecto o sea perdóname incluso como lo hemos conversado hay una línea política hay una visión política del cine y de la televisión o sea está ahí en los archivos del cardenal pero no te veo ni yo no sé si tengo una línea no no sé si puedo no sé si en este país uno como actor pueda permitirse el lujo no pero te digo que no hay trabajado en ninguna de rechazar proyectos porque no te casas no hay cosas que yo no aceptaría o sea a eso voy yo no aceptaría bailar no aceptaría no aceptaría bailar en Zunga arriba de un caño no esa cosa no la y ojo perdóname Luchito Alarcón actuó en una película de Santiago María no yo no bailaría en un caño desnudo no 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 excepto que si sea la versión no yo he hecho no 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 también he hecho cosas o sea sí después de no sé cuánto llevo ya 40 poco menos de 40 años ya 38 años en este esjetreo sí uno de repente también hace cosas por plata no si no sé pero una cosa hacer cosas por plata no hice teatro por plata también hice algunas rascadas de teatro pero sabés que de todo se aprende todo todo te educa independiente de que tú estés trabajando con Ramón Grifero y y y entres a una nueva un nuevo punto de vista que da un puntapié inicial marca una frontera drástica en el en el en el teatro chileno a comienzos de los años 80 en el trolley independiente de eso claro uno como actor claro de repente de repente tenés que aceptar cosas para mantenerte en el oficio ¿te fijáis? porque llegan periodos de vaca flaca y y tenés que parar la olla entonces yo me vi en esa realidad también muchas veces pero sabés que uno uno aprende que de todo hay de todo se puede aprender de todo así estés trabajando en el lugar más inhóspito y más despiadado intelectualmente igual se aprende igual se aprende en el en el oficio del actor yo creo que algo tiene que ver el tema del juglar el tema del bufón el tema del payaso de circo que se las arregla aunque aunque la carpa esté lloviendo aunque tenga que hacer su número arriba de de un acerrín mojado y chapoteando en el barro igual lo hace y nosotros los actores no estamos lejos de eso desde que hay o sea todos digamos independientes de que algunos ahora puedan gozar de un buen pasar debido a unas buenas temporadas en televisión que se yo todos hemos pasado también por esa incerteza digamos de tener que pelar el ajo y tener que aceptar trabajos digamos claro que no que no pueden ir contra pero que tienen que ver con tu con tu oficio tienen que ver con lo tuyo y yo yo soy como de esa manera de pensar de todo uno puede sacar un aprendizaje de todo ¿pero hay sido previsor? ¿previsor? ¿previsor de qué? no sé como para la EG pues digo yo sí 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 he sido más o menos ordenado sí he sido más o menos ordenado sí 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 he sido más o menos ordenado y eso me ha permitido ahora en pandemia poder poder aguantar ¿cuál de todas las muertes te ha dolido más de esta pandemia? ¿cuál te ha llegado más? siendo que todas las muertes son obviamente importantes sí todas las muertes son importantes en relación a la cercanía hubo una muerte bien particular que a mí me 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 a ver no sé si me impactó la palabra porque ya tenía sus años y ya había pasado por un por una etapa compleja de salud Tomás Vidiela el Tomás Vidiela ¿trabajaste con él? no trabajé con él pero el conventillo año 1985 puede ser fin del 85 él tenía un teatro que se llamaba el conventillo ahí frente a las canchetenes de Bellavista donde hay unos edificios ahora y en ese teatro él tenía dos salas una grande donde trabajaba él hacía sus obras que se yo un restaurante que lo administraba su hermana y y el conventillo uno que era una sala flotante que de repente iban grupos hacían obras de repente se iban lo usaba de bodega se iban en fin hasta que con un grupo de amigos que andábamos haciendo teatro por ahí por allá picoteando por acá con un director Juan Edmundo González el Tomás Vidiela nos ofrece esa sala para que hiciéramos con ella lo que hiciéramos teníamos que hacer obras hacerla producir y nos dice que tienen un espacio y nosotros nos apoderamos de ese espacio éramos no sé alrededor de nueve diez diez personas y nos apoderamos de ese espacio y fueron más o menos como dos años y medio de crear y porque tener un espacio propio que alguien tenga la generosidad de pasar o sea yo hasta dormía en ese lugar hicimos fiesta no sé era como nuestro espacio y y eso para mí fue un reafirmante digamos en mi carrera porque me afianzó en el oficio porque ahí aprendimos hicimos teatro para niños hicimos teatro para adultos ensayamos obras nos iban iban profesores a darnos clases de manera solidaria profesores que venían de afuera a solidarizar con 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 ese periodo político que estaba viviendo el país de repente venían a la universidad católica o de chile y bueno conectábamos con ella porque nos fueran a hacer una una especie de charla seminario no sé entonces fue un momento muy unos meses muy frutosos que pasamos ahí y todo fue gracias a la generosidad de Tomás Videla porque tal vez si no hubiera sido por ese espacio yo habría terminado trabajando en otra cosa yo estaba a punto de tirarle esponja de decir si hay que el teatro no pasa nada me voy a ir a trabajar en otra cuestión en cualquier otra cosa porque no entonces aparece eso y aparece en esa como que todos los astros están conectados y aparece eso que te reafirma y muchas veces claro o sea yo una vez me acuerdo me acuerdo que me encontré en una fiesta una fiesta de cumpleaños de una actriz hace un tiempo y me encontré con Tomás Videla y me encontré de unos huilcachos ahí le conté y claro y para él era como como que no era muy trascendente el momento su 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 cuota de generosidad fue como ya úsenlo pero ese gesto digamos no para nosotros y para mí particularmente fue tremendamente trascendente ¿te fijas? para él fue como ya háganme cargo o sea nosotros llegamos a limpiar el lugar te fijas porque era un chiquiro a limpiarlo ordenarlo y convertirlo en lo que lo convertimos lo convertimos después en una sala de teatro como debe ser ¿te fijas? y él feliz con nosotros feliz feliz porque hacíamos teatro para cada uno chico hacíamos otra cuestión le dábamos vida llegábamos las 10 de la mañana 9 de la mañana llegábamos ahí a trabajar buen recuerdo buen recuerdo eso diría yo porque fue un momento importante digamos ese periodo que era que era muy jodido digamos hacerte acto cualquiera podía tirar la esponja como muchos colegas tiraron la esponja en ese minuto y dijeron me dijo otra cosa por aquí no va la cosa por aquí no voy a conseguir nada necesito sobrevivir en fin totalmente comprensible pero por eso para mí fue tremendamente importante y si estoy acá en este minuto dando esta entrevista es gracias a eso no te pasaste bonita bonita evocación Alejandro Terejo señores un grande de la actuación y del cine chilenos subterra tremenda película Manuel Alejandro dice lo mismo mira todos muchos se acuerdan en subterra el clasismo tan marcado en la sociedad chilena en Machuca mira recuerdos de cine de barrio de haber visto Calíbula también Calíbula la película de Playboy esa la hizo Playboy no Penhouse acuérdate Penhouse Penhouse Playboy hizo Macbeth esa tenera razón una muy buena Macbeth de Ron Polanski te acordáis o no la de Polanski si tenéis razón Penhouse efectivamente con el McDowell con el McDowell si pues con Malcolm McDowell efectivamente si absolutamente oye Alejandro ha sido un placer esta conversación contigo lo pasamos muy bien espero no haber dado la lata no 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 para al contrario o sea obviamente hicimos de todo revisamos tu carrera obviamente que nos fuimos a la antigua un rato homenajeamos a Tomás Vidiel a Raúl Ruiz que mejor fue un buen momento oye total por César no además te pasaste y además que ojo tenía el honor de ser el único o sea has estado la única obra que se ha representado en medio del cementerio general cosa que no es menor frente al patio 29 frente al patio 29 así que eso también va a quedar para tu currículo exactamente así que que lo dejo amigo mío que vamos a decirte gracias por esta entrevista oye gracias yo que te valió el invitado muchas gracias entretenido un abrazo para todos los que nos siguieron hoy día no bien 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 oiga yo despido a C pues se ha educado nos vemos más de 40 años de carrera super valorable así que gracias por acompañarnos Alejandro muchas gracias a ti muchas gracias César nos estamos viendo queriendo amigo mío estamos a la hora chau chau